La montaña de Montjuic albergaba un año más el trofeo internacional de BTT Ciutat de Barcelona, cita que por segunda vez consecutiva servía como escenario de los campeonatos de España de ciclismo de montaña en la modalidad de cross country. A lo largo de tres jornadas los mejores especialistas de nuestro país acudían a la gran prueba de BTT del verano. El calor y las altas temperaturas estuvieron muy presentes durante todo el fin de semana y se convirtieron en duros competidores para los corredores. En el último día de estos campeonatos de España llegaba la guinda de esta competición con las pruebas de las categorías élite y la presencia de una larga lista de nombres destacados del ciclismo de montaña de nuestro país. La salida y llegada estaban ubicadas en el paseo olímpico y al recorrido comenzaba con una subida pronunciada sobre asfalto que enlazaba con el trazado de tierra caracterizado principalmente por sectores estrechos revirados y con el piso muy seco. Un circuito de 7,3 kilómetros muy exigente y con constantes subidas y bajadas diseñado en los alrededores del jardín botánico serviría como campo de batalla para ver en acción el mejor BTT de España. En categoría femenina Marga Fullana, 11 veces campeona de España, era sin discusión la gran favorita a la victoria, aunque otras corredoras como Ana Villar o Rocío Gamonal llegaban en un gran estado de forma a esta carrera de Barcelona. Fullana siguió la estrategia habitual con una salida vertiginosa que le permitiría tomar una renta importante de segundos ya en los kilómetros iniciales. Marga ha cogido el control de la carrera solo salir, ella ha empezado a marcar el ritmo, por detrás íbamos Rocío y yo, si hay un mano a mano, luego Rocío se ha puesto segunda, yo iba detrás, después ya hemos empezado ya un toma y da, toma y da, al final me he colocado segunda, he ido apretando, apretando, he visto a Marga y he dicho, bueno, ahora o nunca. La carrera sufriría un brusco giro cuando en las postrimerías de la segunda vuelta la defensora del título se iba al suelo e impactaba fuertemente con su rodilla izquierda. El accidente dejaba muy mermada Fullana y poco después de completar el segundo giro decidía abandonar. La barcelonesa Villar tomaba a partir de ese momento las riendas absolutas de la carrera y marcando unos tiempos magníficos conseguiría cubrir la prueba con un tiempo de una hora 19 minutos y 54 segundos con 3 minutos y medio de margen sobre Rocío Martín que le ganaría la partida a una Rocío Gamonal que acabaría diciendo adiós prematuramente a la carrera por problemas mecánicos. La tercera posición del podio se la adjudicaría Sandra Santáñez a algo más de 5 minutos de la vencedora. He sido sus campeones de España cadete, campeones de España juniors, pero un podio en la categoría élite con corredoras como Ana Villar, Rocío, Marga, eso es increíble. Ha sido una prueba muy dura, el calor afectaba muchísimo, en la salida el termómetro me marcaba a 34 grados. Bueno, ha sido una prueba terrorífica de casi de supervivencia, el que aguantaba y acababa llegando a meta, pues tenía su recompensa y mira, pues ha sido en forma de medalla y muy contenta. Desde la primera carrera hemos ido siempre un poquito a más, un poquito a más, en progresión. Esto ya ha sido casi la cumbre, nos queda aún unas cuantas de Copa del Mundo, esperemos mantener la línea y poder seguir sumando. Parrilla de lujo la que presentaba esta edición 2010 del Campeonato de España de BTT Élite con primeras espadas como el vigente campeón José Antonio Hormida, Iñaki Lejarreta, Carlos Coloma, Rubén Ruzafa, Sergio Mantecón, Israel Núñez o Marc Traité. El murciano Mantecón era el animador inicial de la prueba, provocando que rápidamente se estirara el pelotón. El ritmo infernal de los primeros kilómetros comenzaría a abrir las primeras diferencias con Lejarreta, Coloma y Mantecón en el grupo delantero y por detrás un segundo grupo con Ruzafa, Hermida y Núñez. Durante las dos primeras vueltas el corredor vasco de Orbea Lejarreta asumiría el timón de la prueba, pero en el ecuador de la carrera, prevista cinco vueltas, su compañero de equipo Ruzafa iniciaba una remontada que le llevaría a comandar la competición. Llegados a la tercera vuelta, Lejarreta quedaba descolgado y cedía terreno ante sus compañeros de viaje, mientras José Antonio Hormida, cada vez más lejos de la lucha por el podio y víctima del esfuerzo y las duras condiciones climatológicas, decidía poner punto y final a su participación, sumándose a una lista de abandonos en la que ya figuraba otro ilustre como Iván Álvarez. Ha sido un día de aquellos oscuros, no me he encontrado nada bien, ya de salida no he podido seguir el ritmo de los primeros y bueno, entre una cosa a la otra, quizás la calor, quizás un poco la fatiga de estas semanas de entrenamiento ha hecho que hoy no me encontrase nada bien y bueno, pues mejor parar, recuperar y teniendo en cuenta que la semana que viene tenemos dos copas del mundo, una en Suiza y otra en Italia y luego el campeonato del mundo, pues mejor guardar algo de energías y no acabar de gastar todas las baterías para las próximas muchas veces. Música 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 En la cuarta vuelta Mantecón seguiría marcando un ritmo demoledor que solo seguiría Carlos Coloma, mientras Rubén Ruzafa cedía casi un minuto en este penúltimo giro de la competición. En el tramo final, unos problemas en su sillín dejaban a Coloma sin la respuesta necesaria al pedaleo de Mantecón, que se distanciaba unos metros que acabarían siendo determinantes. Música A pesar de entregarse hasta el final, Coloma no pudo dar caza a un Sergio Mantecón que conquistaba su primer título de campeón de España con un registro de una hora, 52 minutos y 21 segundos. Música A 22 segundos terminaría el ciclista riojano Carlos Coloma y a algo más de minuto y medio del vencedor, el andaluz Ruzafa, les acompañaría en el podio final. Ha salido todo bordado, pena un problema mecánico, cuando iba con Sergio me ha hecho perder 40 segundos para cambiar, pero luego le he dado todo, estaba a punto de cogerlo, pero él iba muy fuerte y tenía que haber ido con él para intentar tener opciones del título, pero bueno, estoy muy contento y él ha sido muy fuerte. Estoy muy contento porque hoy he sido yo, creo que he sido el más fuerte y ya me tocaba, ¿no? Llevo muchos años ahí pegando en el poste en esta carrera y siempre me hacía mucha ilusión, ¿no? Ser el campeón de España y representar llevando el mayor en todas las pruebas por todo el mundo. Se ponía así la guinda a una gran fiesta de ciclismo en esta nueva edición del Trofeo Internacional ciudad de Barcelona que llevaba el mejor espectáculo del BTT a uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad condado.